Música Cabrones, bienvenidos a mi canal Vamos a ir a comprar, ¿qué? Pulpo Vamos, venimos a la tienda de los Y la fresa, traemos la fresa con nosotros, cabronas A ver, flaco, hola Vamos a comprar ostiones, dice el flaco, que quiere ostiones En la carreta Se mira, miren, cabronas, ahí tenemos a la fresa Cabronas, el flaco no se quita la camisa de las chivas No se las quita el cabrón Venimos a la tienda de, no sé si de, no sé, como de coreano, no quiero decir Ya hemos venido aquí, cabronas Pero ahí está la putifresa con el vestido Agárrala bien, eh Cabronas Doña, ¿cómo huele? A pescado ¿Dónde, sirve? Huele a putipescados Y me bañé, cabronas, no soy yo Putipescados ¿Qué serán estos, doña? Uy, parecen que tienen ojos Miren, cabronas Uy, puro pescado aquí Hay de todo tipo de pescado Ese nunca lo he visto, Flaco Ese Un camarón ¿Cómo se llama este? ¿Nunca he mirado algo así, doña? ¿Usted nunca ha mirado así? No ¿No? Vivas también La fresa, ¿qué anda con nosotros? La fresa, bien retaca Fresa, fresa Fresa ¿Quién cabrón ya tiene su vestido y todo? Ay, cabronas Si yo les contara muchas cosas Ay, cabronas A veces me desespero Pero no es nada malo, cabronas Estoy en un dilema No sé qué hacer Pero Yo después les voy a contar, cabronas No es nada así como malo Ni nada de eso Nomás así Estoy como pensativa ¿Verdad, fresa? Fresa tiene frío Mamá, tiene frío Ahorita mi suegra y el flaco Que no se quita la camisa a las chivas Anda bien Los ostiones Los pescados El flaco quiere ostiones A ver, flaco, la bolsota de ostiones Está bien Aquí hay de diferentes tipos de camarones Hay de estos Hay de estos Eso es un copacal La fresa tiene frío, flaco Es que sí está frío Le compramos una cobija y se me olvidó en la troca No la hubieras bajado, flaco Porque no Ahorita la voy a quitar de aquí Bueno, cabronas Ya ni les enseñé nada Ay, padre santo Porque andaba ocupada en una llamada Pero el flaco va a hacer unas costillas Ya tiene mucho que no hace costillas Compramos ostiones, cabronas A ver, fresa, quítate Vamos a ver Los ostiones Y luego aquí están las costillas Tenía tiempo, ¿verdad, cabronas? Que el flaco no hacía comida Que luego Ah, cabrona Les iba a enseñar lo que el flaco compramos Bueno, él más bien compró Para su espalda A ir en cabronas Ahí vamos a ver Se prende Y dice Power La agarramos por 14.99 Pasó Por ella no Es como para tu espalda Ay, bien agudo Aquí, cabronas Está chido, miren Ah Ah Ah, sosieguense Me va, sosieguense, cabronas Bueno, compramos Ay, miren que a gusto, cabronas A gusto, Agustina No debería de ponérmelo en la boca, ¿verdad? Pero en fin Le subes Si lo quieres caliente Que tenga heat De prendes Pero lo agarró por 14.99 Ay, y luego agarró Agarró otra con air Esa estaba más barata Esta estaba 7.99 Fresa, fresa Ciérrale Ciérrale, Jodelia 7.99 Le voy a enseñar lo que me compré, cabronas A ver, ¿dónde está mi? Mi suegra nunca ha probado Los ostiones Y va a ser la primera vez, suegra Le van a gustar Bueno, yo digo que le van a gustar O no Jodelia, cierra la puerta ¿Por qué te está saliendo? Ahí va la fresa Pero la puerta Así metes Vamos a hacerlo así, dueña Vamos a ver ¿Qué piensa? ¿Nunca ha probado el mostio? No le gustó, ¿verdad? ¿O sí? Sí, está bueno ¿Está bueno? Dice que le gustó Fresa Ay, esa sí se mira buena, doña No, es que no cabe todo en mi boca Miren, cabrones Bueno, sí cabe si la agarro La cara de mi suegra Y luego El flaco No más Está bueno Está bueno, doña Comas el caldito Está bueno Uy, yo puedo comerme Toda la bolsa a lo mejor Vete Vete Fresa, vete pa'ca Ándele, ándele Para que vayan y digan No, no, no Miren cabronas Una La doña ¿Por qué no le gusta La edad ¿Verdad? Bueno, hay gente Que no le gusta Cabronas No me gusta mucho ¿Eso qué? Ay, mucho Máhuac A la cuedra le gusta mucho El macarrón Y cabronas Este es fácil Yo lo hacía desde niña Con mi mamá Esto lo que tiene Cabronas Es que esto ya viene Con el polvito Que es el queso Y con las conchitas Miren Yo nomás le Trato de echar Aceite A mi agua Por eso se mira así Y ya Hasta que se coza bien Hasta que se coza bien El polvo Cabronas Y se mira como Medio amarillo Anaranjado Agarro un vaso Yo voy a usar esto Para que ustedes vean Se lo voy a echar Es fácil Cabronas El macarroni Mi suegra Como le gusta Pero dije Le voy a hacer un macarroni A mi suegra Porque le gusta Miren Porque estamos haciendo costillas Y luego le voy a echar agua Y leche Asociéguense cabronas Le voy a echar Yo la verdad No soy de esas personas Que mido Cuanta leche le he hecho La verdad Yo nomás le he hecho Le tanteo Agua No mucha Nomás lo vuelves así Esto es lo que le vamos a echar Esto es el queso Cabronas Ya cuando mis conchas Estén Este Cocidas Le voy a echar Mantequilla Porque la mantequilla Le da mucho el sabor Fresa Joderia Miren cabronas Como se está poniendo Este va a ser el queso Ya está preparado esto Y ya cabronas Estás feliz 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 No importa Donde estés Todavía No sé que estoy cantando Pero me vale madre No sé lo que estoy cantando Ya estoy hasta la madre De hacer macaroni Hice dos cajas Cabronas Hice dos cajas Cabronas Por si andaban con el pendiente Le eche agua Le eche Le eche Es súper fácil Cabronas Asusíguense Ok cabronas Ahí está cociéndose Las puticonchitas Y ahí las voy a dejar Ok Después Le voy a sacar Todo el agua Y le voy a embarrar De pura mantequilla Este lado cabronas Aquí claramente Se ve Que el flaco Está Los ostiones Y ahí a la misma vez Están cociendo Las este ¿Cómo se llaman? Flaco Las puticostillas Y yo voy a seguir Con los ostiones Eh cabronas Díganme si les gustan Los ostiones o no Mi suegra como que No le gustó Pero quien sabe Yo no sabía Que mi suegra Nunca había probado Los ostiones Tan buenos que están Tan buenos están Cabronas Que ya mero Ok Ya le voy a empezar Echar el bloque De Eh El bloque de Le voy a quitar Un poquito de agua Le voy a poner Un bloque de Ok cabronas Aquí tengo Mi puti mantequilla Le voy a poner Por la mitad No tanto Todo va dependiendo Le voy a poner Le quité un poquito De agua No mucha Voy a dejar Que se derrite Le voy a echar Lo del queso Y listo cabronas Que se cose un poquito Más y ya Y luego ustedes Van a ver El resultado Ah A ver Cabronas Esta es la carne ¿Verdad? Porque tú eres Único Nalgada Cabrona Nalgada Bueno en fin Cabronas Estamos aquí Seguimos aquí Cocinando Yo sé cabronas Que no debo De tomar Soda Porque ya estoy Puta y gorda Pero me va De madre Me lo merezco Por Mañana voy a ir Al gimnasio Se los prometo Cabronas Todavía no he ido Es difícil Empezar De verdad Cabronas Asosciéguense Es difícil Empezar a hacer ejercicio Porque pues Ya ven que andaba En México Y luego Mi suegra Está aquí Pues por más razón Ok cabronas Ya le voy a empezar A echar Todo Todo El puti queso Ok Uy Y ya lo voy a revolver Y Ustedes van a ver El final Eh cabronas Vamos a revolverlo A lo mejor No se mire bonito Pero Se va a ver Muy bonito Yo cabronas Lo voy a dejar Estar allí un rato Y luego Vamos a exponer A mi suegra Le digo que no se sienta mal Cabronas Porque cuando no te gusta Algo Pues no te gusta A ver doña Díganos Le dice el flaco Que si le gustó Los ostiones o no Y mi suegra A usted Diga la verdad Yo no me voy a enojar No le gustaron Verdad No le gustaron Lo bueno Que si le van a gustar Las costillas Yo pienso que las costillas Le van a gustar Pero los ostiones No le gustaron casi Es que hay gente que no Cabrona Hay gente que no Ok Voy a poner esto Ay huele bonito Tus costillas Nomás agarré una Cabrona Ay cabrona Ay no más cabronas Para que vayan Ay Mira Ay cabrona Ay cabrona Qué me hace soñar Cada vez que me ve Ay cabrona Está bueno cabrona Ok Y luego de ahí flaco Lo vas a cerrar ¿Verdad? Lo va a cerrar, lo va a cerrar para que se pueda cocer más, porque es de puerco. Hay que cocer la carne de puerco bien, bien, cabronas. Cabronas, si ustedes huelen lo que yo huelo, porque yo tengo la nariz grande, ¿eh? Quiere decir que puedo oler bien, huele muy sabroso, cabrón. Lo va a cerrar para que se pueda cocer más, porque es de puerco. Hay que cocer la carne de puerco bien, bien, cabronas. Cabronas, si ustedes huelen lo que yo huelo, porque yo tengo la nariz grande, ¿eh? Quiere decir que puedo oler bien, huele muy sabroso, cabronas. Cabronas, ya no les enseñé el macarrón y ¿qué hice? Ahí está, cabronas. Muy bueno. Y luego también puse unos elotes, hiren. Pura tragadera. Cabronas, se está haciendo fríben. ¿Cómo ven, cabronas? Entonces comimos eso. Ya si Dios quiere, mañana voy al gimnasio, cabronas. No quiero ir al gimnasio. Me da hueva. Me doy más veces tarde. Ya ven, cabronas, lunes, pero voy a tratar de ir tan siquiera. Es muy difícil porque empezar otra vez. Ay, cabronas, es muy difícil. Pero bueno, cabronas, el chiste es que siga motivada y le eche muchas ganas. Porque al final del día, lo que tú haces por ti, lo vas a hacer por ti. Nadie más. Las excusas no queman calorías. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas. Vamos a echarle ganas. Así como comemos, pues también hay que echarle huevos para chingarle, para hacer todo esto. Es algo que es muy difícil para muchas, yo creo, de empezar a hacer ejercicios. Es que ya perdí mi rutina, cabronas, porque ya ven que el México, lo que tenía el México es que me la pasaba caminando mucho. Entonces, este, como les digo, cabronas, este, es difícil, caminaba mucho allá, pero aquí, ay, es muy difícil, cabronas. Pero bueno, le voy a echar huevos y kilos y todo, chingazos, para empezar. Yo ya me voy, cabronas, como que me piqué el ojo ahorita que estaba haciendo maquillaje y me está doliendo, flaco. Cabronas, ¿qué van a hacer el 14 de febrero? Flaco, ¿ya tiene mi regalo? ¿Qué? ¿La fresa? Ah, no. Bueno, comenten, cabronas, ¿qué van a hacer el 14 de febrero? Ya va a ser el viernes. Ya va a ser el viernes, cabronas, ando bien estresada porque la tanga cachetera no me queda. Ya me voy, cabronas. Como les digo, mi ojo me está molestando. Ahí luego les hago más videos. Yo sé que ahorita mis videos no han sido como, no sé, cabronas, siento como que le falta, pero de todos modos, muchas gracias a todas las que se toman la molestia de mirar mis videos, no sé. Vamos a tratar de hacerles algo chingón porque ustedes se merecen lo chingón. Ustedes se merecen lo más chingón porque ustedes son todas unas cabronas chingonas y tengo que dar lo mejor de mí. Entonces yo les prometo que voy a tener más videos chingones porque mi público se merece lo más chingón de mí. Hay que dar lo mejor para la gente que te aprecia y te quiere, que son ustedes. Entonces, ah, les iba a platicar, pues ya la platicé en el Facebook de la troca que miré, pero pues todavía no sé ahí qué va a pasar. Pero las quiero, cabronas, de verdad, las quiero.